¡Es igual, es igual! ¡Es igual, es igual! Todos los domingo a la tarde ¡Yo vengo al estante! ¡Venimos aguantando los trapos para verte a vos! España, la premia del Superclásico Farnacito Farnacito de McDonald's ¿No se toma con botellita cortada acá? Sí, pero la cortamos mal ¡Ah! A ver... Si no, con botellita cortada no conseguimos ¿Y cómo conseguiste el vaso de McDonald's? Caminando ¿En la calle? Humildemente No importa nada No pasa nada, hoy tenemos que ganar, loco ¡Aguante River! Boca, hoy te matamos, Boca ¡No existís más, Boca! ¡Sos una mentira! ¡No existís más, Boca! ¡No existís más! ¡No existís más! ¿Qué se sacrifica por ganar la Boca hoy? Hoy se sacrifica todo, amigo Hoy, mirá Yo creo que si Boca Si Boca hace mérito No puede sacar un empate Si no, no Porque somos River hoy ¿No ve a Boca jugando para adelante? No, Boca juega para atrás Por el planteamiento que tiene Imaginate Advincula de 8 ¿Dónde lo viste, Advincula de 8? ¿Cómo querés decir? Mirá esto es lo que es una fiesta Esto es una fiesta Bulones 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 Toda una fiesta, amigo Bulones fiesta siempre ¿Se banca a River a pesar del 5-1? ¿No haya dudas? ¿No deja dudas de ese resultado? Los brasileros Es un partido intercontinental eso Es un partido internacional Nosotros hoy jugamos el campeonato local Somos puteros Si Boca no quiere hacer un partido Que se tenga las consecuencias Porque River va a ir al frente siempre Nunca nos vamos a dejar ganar De local menos Esto es River Esto es River, amigo Bulones, River Siempre presente, amigo ¡Periodismo! Con Nacho Guano la previa del River-Boca Muchos para vos ya Ya estás experimentado en clásicos como este Ponele Sí Pero por edad, no porque ¿Se siente diferente cuando eras pibe? Sí, claro Porque yo ahora Tengo que Ponerme un poco analítico Tratar de salir O sea, hincha y profesional Ponele Pero un poquito y un poquito Porque después yo tengo que ser Lo más justo posible Con lo que ocurre en el partido Ser lo menos subjetivo posible Y... Por lo menos intentarlo Por lo menos intentarlo ¿Se gritan los goles como cuando tenías mi edad? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, lo grito, me permito gritarlo, sí Con todo Sin puteada Pero sí, me permito, sí ¿Resultado? Y yo quiero que gane River hoy 3 a 0 Bien, contundente Pero si tenés que apostar 2 a 0 En Bed Warrior Jajaja ¡Ya! ¡Ya! Ja! Y bien, y bien amigos, en la campaña volveremos a estar contigo, le alentaremos el corazón. Y no para vos, también a mí, en esa santa, unión a mí. Y bien, 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 y bien. Y bien, 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 y bien. Y bien, 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 ¡Vamos! Final del Superclásico, ha ganado el River 1 a 0 con gol de Borja de penal, escándalo total al final del partido, fiesta en el Monumental, triunfo sobre la hora con todos los condimentos como le gusta al hincha, por eso la euforia, por eso la agravía, un River que propuso en todo momento contra un Boca que como de costumbre, en los últimos Superclásicos, lo suele esperar a buscar el contraataque y a ver qué pasa cada vez que juega en condición de visitante. En el segundo tiempo parecía que Boca se animaba, River tuvo las suyas, la más clara, la de Solari, con un tiro en el palo, entra Borja faltando 15 minutos y cuando parecía que la gente se impacientaba porque el colombiano no pegaba una, porque no podía siquiera dar un pase, consigue de penal darle la victoria a River. Escandaloso, todavía se desconocen los motivos de por qué inició toda la gresca, Boca termina jugando con 8 jugadores, River con 10 por la expulsión del Palavecino, en el caso de Boca se fueron expulsados Paul Fernández, Berentini y Valentini, termina siendo triunfo de River y una fiesta total de 83.000 personas que están como locos. Amigos, amigo, amigo, te muerto un segundo, ¿qué se siente ganar un Superclásico sobre el ahora de esta manera? Una locura, boludo. No tenés voz. De ninguna manera, no puede terminar mejor, culo roto, cagole. Bueno, pará, pará, vení, dame un segundo, vení. Contame, ¿cómo lo viste más allá de la victoria, de la algarabía, de la felicidad, cómo lo viste el partido? Un primer tiempo, baile total, baile total, después en el segundo tiempo, creo que con el cambio de Aliendro nos pudieron ganar al medio y bueno, al final, con los huevos que tenemos, le rompimos el orto. Bueno, a ver, vamos a buscar más hinchas para el cierre del partido. A ver, ¿te molesta un segundito, puede ser? Sí. ¿Qué te pareció el partido? Espectacular. Así hay que ganar a los bosteros. En el último minuto se quieren morir. Pero el Fluminense era fácil, no le podíamos ganar, no sé. A ellos, son muy chiquitos. ¿Qué se siente sobre el ahora? ¿Vale mucho más que ganar 5 a 0? Sí, sí, olvídate. Olvídate. Lo mejor que te puede pasar es ganarle así, a boca, acá. Mirá, mirá lo que es esto. ¿Cómo lo viste al partido? ¿Cómo lo analizás en general a los 90 minutos? Y River no jugó tan bien, pero se ganó con actitud. Era lo que teníamos que hacer. Bien. Con suerte, ganamos con actitud. Chicos, ¿los molesta un segundo? ¿Qué opinan del partido? Felicidad total, ganar sobre el ahora, un superclásico, ¿no? Sí, muchas felicidades porque le rompimos bien el culo a estos bosteros putos. Bueno, ¿cómo lo viste al partido? ¿Cómo lo analizás? El primer tiempo River se lo llevó por ganando, después el segundo capaz se manejó, pero River a River y le ganó, le ganó a boca porque somos más grandes y somos mejores. Amigo, ¿cuántos años tenés vos? Allá, ahí en la cámara. ¿Cuántos años tenés? Trece. Trece. ¿Cuántos superclásicos viste ya? Este es el primero. El primer superclásico. Y con victoria sobre el ahora contra boca, ¿qué se siente? Muy lindo, mucha felicidad. Bueno, ¿el partido cómo lo viste? ¿Te gustó cómo jugó River o...? Sí, pero boca en el segundo tiempo capaz lo miró un poquito más, pero pudimos superarlo. Amigo, gracias. ¿Te pones tu segundo? ¿Puede ser un segundito? ¿Cómo lo viste al partido? La euforia, la alegría total de haber ganado sobre el ahora, pero ¿cómo lo analizás al partido? Lo importante en este momento era ganar y creo que fuimos amplios superiores a Boca y nada, la tiene adentro. ¿A Boca lo viste un poco, digamos, replegado atrás durante el partido? ¿Viste que intentó ganar como River o cómo lo analizás a eso? No, no, yo creo que desde el primer momento River lo fue a buscar, lo superó. Boca hizo tiempo de la primera pelota y se demostró que el pibe barco, pobre, lo pusieron en un partido como este. Le comimos a la espalda, del otro lado arrancarle también es un desastre. River jugó bien, no jugamos como otro partido, pero creo que... ¿Por qué lo gana River? Porque fuimos superiores y porque somos River. A ver, ¿te molestó un segundito? ¿Puede ser? ¿Sí? No, ahí lo hago. ¿Te molestó un segundo? A ver, estamos acá. ¿Por qué lo gana River? Le pegó un baile bárbaro, Boca nos pateó al arco en todo el partido, tuvo el tiro libre en Amada de Villa, lo tuvimos todo el partido, faltó el gol de Solari que pegó en el palo, la de Nacho que hizo una de más, pero le pegó un baile todo el partido, nos faltó un poco más de precisión, pero esto tenía que haber sido liquidado mucho antes, mucho antes. Ahora, parece también un clásico de muchas veces, porque muchas veces River fue el que propuso, el que mereció más, y muchas veces Boca lo gana de esa manera, ¿no? Tiene demasiada suerte, o sea, demasiada suerte. En el primer tiempo la de la Cruz, que le pega a Nacho también, tienen demasiada suerte todos los partidos, porque esto era hoy para un 2-3 a 0 fácil. Al segundo tiempo poco Boca intentó, River ya estaba medio cansado, pero después nos volvimos a ir encima, o sea, es mucha suerte tiene Boca, pero le pegaba un baile bárbaro. ¿Y en algún momento pensaste que podía darse esa mala suerte de que Boca lo termine ganando en alguna? Sí, porque siempre nos pasa, siempre hay un error a último momento que te amarga, pero hoy la defensa estuvo muy bien, nos condicionó que nos amonestaron a toda la defensa, todo el primer tiempo, a los de Boca no amonestó a nadie, pero el equipo se fue adelante y la verdad que el penal ese tenía que haber sido gol antes, pero estaba ese de que siempre esto a último momento, tienen una, pero hoy Armani no trajó, no trajó Armani hoy, hoy estuvo ahí y no hizo nada, o sea, ni llegaron. ¿Boca titular ahora? No, no, ya está muy bien con Beltrán, Beltrán. Perdón para tanto. Estoy bien en el penal, pero le falta un montón. Beltrán solo arriba. Beltrán está bien, el equipo está bien así. Gracias, amigo. Bueno, ahí está. Sí. ¿El equipo quién es? Para mi canal de YouTube, Franco Russo, con doble ser. Bueno, cerramos así la victoria de River, 1 a 0 sobre Boca. Un River que no tengo el recuerdo cercano de cuál fue la última vez, de que River haya ganado un clásico de esta manera, 1 a 0, ajustadito, sobre la hora. Creo que no, últimamente no se ha dado. Por eso el hincha lo festeja, porque siempre River tuvo que hacer demasiado para poder vencer a Boca. Y hoy, en un partido que parecía empate, en el que River no fue brillante como en otros superclásicos, se termina llevando los 3 puntos, sin necesidad de jugar al 100% como si Boca lo logra. Boca ha ganado partidos así. Por eso es que River lo festeja de esta manera. Final del superclásico, River más puntero que nunca. Le saca 9 puntos a San Lorenzo, que va a jugar mañana con defensa y justicia, y no puede estar mejor en el torneo local. El gran desafío de River será la Copa Libertadores, los 3 partidos que le quedan, y el gran desafío de Boca ahora es levantar cabeza y ver qué puede hacer en el torneo local para no quedar tan abajo, y obviamente seguir como viene en la Copa Libertadores. Pero es un golpe duro para el conjunto de Almirón, que venía en levantada, y ahora un traspié que seguramente dejará muchas dudas. Lo que viste en el canal de YouTube, los invitamos a suscribirse, a que me sigan, que van a venir muchos más contenidos como este. Gracias.